Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. Demetozdemir y Demetil frente a la cámara la mundialmente famosa marca de cremas para el cuidado del cabello. Continúa la campaña, Muestra el poder de tu cabello, que comenzó en enero con la historia del boxeador olímpico Vyusna Sakrolu, con una película comercial preparada con el embajador de la marca Demetozdemir y el influencer Demetil. El segundo comercial de la campaña, que trae a las pantallas las historias de mujeres que toman su fuerza de su cabello, compartirá con la audiencia la aventura de Demetil para recuperar su fuerza y salud después del cabello que, perdió durante el proceso de tratamiento. Historias inspiradoras de mujeres fuertes. Cabello, lleva diferentes significados y huellas de diferentes historias para cada individuo. La campaña, Show the Power of Your Hair, que la marca inició en enero, continúa contando las historias de cabello de diferentes mujeres desde este mismo punto, y continúa siendo un ejemplo para las mujeres en sus pantallas con experiencias inspiradoras. Compartiendo la historia de la boxeadora Vyusna Sakrolu, quien se fortaleció en el ring con su primer comercial. El segundo comercial de la campaña se centrará en el proceso de la influencer y luchadora contra el cáncer Demetil para recuperar su cabello perdido. El embajador de la marca Demetozdemir también apareció frente a la cámara en el segundo comercial de la campaña. Demetozdemir, quien apareció con el boxeador olímpico Vyusna Sakrolu en el primer comercial, aparece con el influencer Demetil en el siguiente comercial de la campaña, Show the Power of Your Hair. Demetozdemir, quien reitera que el cabello afecta directamente no solo como nos vemos sino también como nos sentimos en el comercial, alienta a todas las mujeres a descubrir el poder dentro de ellas. Demetil, quien compartió toda su historia con su audiencia durante el proceso de tratamiento y recuperación después del cáncer que tuvo en los últimos años, subraya que se siente más saludable con cada centímetro de cabello que crece. Inspiración para todas las mujeres. Comenzando con la inspiradora historia de Vyusna Sakrolu, la serie comercial, Show the Power of Your Hair, continúa con la impresionante historia de Demetil. La campaña que invita a todas las mujeres a dar rienda suelta a su fuerza interior, seguiremos descubriendo los significados más profundos del cabello, que a veces es visto como el accesorio más importante, a veces un poder que nos permite superar obstáculos, y a veces un reflejo de la salud, más allá de la belleza. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.